¿Sabías que, en contraposición a los impresionistas de carácter más bien gregario, los post-impresionistas eran más independientes y solitarios, y a menudo, como le sucedía a Paul Gauguin y a Vincent Van Gogh, sufrían profundas depresiones? El término post-impresionismo lo acuñó un crítico de arte llamado Roger Frink en una exposición en Londres que organizó en 1910 y que tituló Manet y los post-impresionistas. El objetivo de Frey era encontrar una resignación fácil de recordar para los impresionistas, bueno, para los artistas modernos que habían surgido después del impresionismo. Y en la exposición se incluía a trabajos como de Henry Matisse, de Pablo Picasso o de George Braquet, y aunque actualmente el término post-impresionismo tiene un significado más específico, se utiliza para describir el arte creado aproximadamente entre los años de 1886 y 1905 por pintores como Paul Gauguin y Paul Cézanne. Y para estos artistas el impresionismo se había centrado demasiado en la apariencia externa de las cosas, dejando de lado su significado, y del mismo modo pensaban que los impresionistas se habían preocupado demasiado por la luz y el color. Ahora bien, los post-impresionistas rechazaban el naturalismo y el arte figurativo, querían reinstaurar los valores del contorno, la estructura y la composición. Los pintores, del post-impresionismo, estaban más preocupados por el valor emocional del arte, que veían como una forma de expresión propia, y el post-impresionismo fue un puente hacia gran parte del arte que aparecía más adelante en el siglo XX. La reducción de los objetos a formas geométricas que realizaba Cézanne, por ejemplo, evidente entre sus obras sobre la montaña Saint-Victor y sus posteriores naturalezas muertas, fue ciertamente esencial para el desarrollo posterior del cubismo. El uso creativo de Gauguin hacia el color intenso y sus intereses por la cultura primitiva influyó en el flaubismo. El enfoque espiritual y subjetivo de Vincent Van Gogh fue vital para este simbolismo, y aunque no hay mucha unidad en los trabajos de estos tres artistas, les vinculaba su deseo por expresar sentimientos a través de sus formas. ¿Sabías que, como a los post-impresionistas les preocupaba la estructura y la composición más que el fluir de las impresiones del mundo real, trabajaban de forma planificada y a menudo realizaban muchos borradores preliminares antes de llegar a su obra final?